Continuamos con más de Mundo Cristiano. En México, los cristianos están enfrentándose a una alarmante ola de persecución en medio del aumento de la violencia por parte de los cárteles de la droga, amenazas de muerte, desplazamientos forzados y torturas que se han vuelto parte de la vida diaria para quienes practican su fe en las zonas controladas por el crimen organizado. Un informe de Puertas Abiertas reportó 57 casos de persecución entre octubre del 2023 y abril del 2024. En las comunidades dominadas por los carteles, los cristianos son vistos como un obstáculo ya que sus principios y su trabajo social con los más vulnerables entran en conflicto con los intereses del crimen. Además, predicar y enseñar sobre la fe es considerado peligroso y muchos cristianos han tenido que ocultar sus creencias para evitar represalias. Incluso algo tan simple como orar en público puede ser un motivo de persecución. La violencia no se limita a una región, se extiende por todo el país afectando a todos los cristianos de manera particular debido a su compromiso con la fe y su labor comunitaria a pesar de estos desafíos. Muchos continúan en su misión, pero la persecución sigue siendo una amenaza seria y creciente que ha llevado a un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a la difícil situación de los cristianos en México.